Y bueno, esto es Hessel Esto es Hessel, llegamos ayer a trabajar Acá estoy yo, estoy chobosta porque No quiero mentir, pero es muy temprano para mí Por lo menos para mí No sé si se ve, pero dice que son las Las 8.52 En un rato ya tengo que estar yendo a trabajar Pero quería pasar y ver un poco lo que era la playa Que ayer vine como a las 8, que ya estaba anocheciendo También nublado Como está hoy, digamos, ancho y llovió Y no hay gente, me llama la atención que no haya nadie El agua no está muy picada tampoco Esto que se ve tampoco hace tanto problema, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay Nos tocaron por ahora ayer y hoy día feos Esperemos que se recupere todo Hoy está la carrera de 4 ciclos me parece Y las lunas Y vamos a ir a trabajar para allá Hay un olor insoportable Que no sé lo que es, pero debe ser por esas cosas que veo allá Un olor salado, un olor feo Pero sí, 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 sí Un olor muy feo Y me escape, bueno, me escape dos minutos Para poder filmar, aunque sea un poco O sea, que de sacar fotos no traje la cámara De fotos Traje solamente la filmadora Acá está lleno de piedrita Igual sigo sin creer que esté tan picado el mar, ¿eh? Por más del viento, no Hubo días que estuvo peor Así que nada, bueno Esto es Gesell La verdad que es Muy lindo lugar Es hermoso No hay nadie Evidentemente al no ser un buen día ¿Quién se va a levantar a ir a la playa, no? Más hasta ahora Quizás a la tarde Si se libera un poco Venga más gente, pero bueno Mientras que nosotros trabajemos Vamos a estar bien Que pasa gente por todos lados No hay bañero No sé por qué En esta playa no hay bañero Y nada Este ¿Qué vamos a hacer? Esta es la marca de todo eso El 4 igual va así El 4 está ahí Sí, 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 está ahí Detrás de esa nube Yo me vine solo Ven ahí Bueno, unos viejos ahí Con reposeras Y esas cosas Y bueno, nada Quería tener registrado Más o menos Juego Basta El Clima hoy Y quiero venir y grabar También algún día Que esté lindo, ¿no? Si se puede Va a dar algún día que esté lindo Lo hice Vamos a ver qué sale de estos días La verdad que mucho no se me ocurre Que me vine sin computadora Sin mi Canon Y bueno, ahora Lo que tengo es esta filmadora Chiquita, pero Está Bastante bien Igual porque filma No se ve Qué soledad, qué libertad Qué lindo que está esto Me parece que me voy a quedar a vivir acá Acá no vuelvo nada No colo nada, capitán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video